¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Benzema Mirad, en este canal siempre he defendido mucho a Benzema incluso en el mercado de verano cuando mucha gente criticaba a Florentino Pérez de, oye, hay que fichar un delantero porque Benzema ya está muy viejo y nunca se sabe lo que puede pasar incluso ahí yo defendía a Benzema en el sentido de que, oye, ha hecho una gran temporada lo que tampoco se puede hacer es fichar a un gran futbolista para que coma banquillo primero porque no lo hay en el mercado y los que hay no van a querer venir estando Benzema como está y también porque se vendía que Hazard iba a tener su regreso Ancelotti decía que iba a ser el falso 9 y yo pensando, ¿por qué no? ¿por qué no? si a lo mejor Hazard puede volver Hazard ha sido antes de los mejores jugadores del mundo habrá que darle una oportunidad porque ha prometido que este año lo va a dar todo tenemos a Rodrigo Goez que en el caso de que Benzema no marque pues está ahí Rodrigo para marcar los goles y también Vinicius, ¿no? que marca goles a ver, incluso antes de la explosión de Benzema en su faceta goleadora yo defendía a Benzema desde el primer momento en el que fichó por el Real Madrid por lo tanto yo, en lo que viene siendo ser benzemista siempre lo he sido pero cuando hay cosas que no me gustan o que no me huelen bien las digo independientemente de lo que siento por un jugador o lo que me guste un futbolista en el sentido de que joder, macho, admiro a este futbolista, ¿no? independientemente de eso no me callo ni una cuando veo cosas que no me gustan como ya sabéis pues ha habido mucho debate el hecho de que Benzema no haya jugado pues muchos partidos de lo que llevamos de temporada que hay declaraciones suyas pues que a mí no me gustan un pelo cuando dice que podría haber jugado los partidos pero que no estaba al 100% y que a él le gusta estar al 100% para los partidos vamos a ver a mí dejarme de tonterías porque Benzema incluso cuando ha estado alguna vez tocado si ha podido jugar ha jugado porque un futbolista quiere jugarlo todo si no está al 100% y está al 70% lo quiere jugar igualmente un futbolista que realmente quiera darlo todo por el club y ojo Benzema lo ha dado todo por el club no nos confundamos él lo ha dado todo por el club pero el club también lo ha dado todo por él en sus buenas temporadas y en sus malas temporadas el Real Madrid siempre lo ha protegido siempre lo ha mimado en lo bueno y en lo malo cosa que la selección de Francia le metió una patada y ha estado muchos años sin ir a la selección de Francia no por que haya pasado cualquier tontería no, 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 no porque la selección de Francia le metió una patada y fuera para que ahora Benzema se quiera desvivir por el Mundial que puede tener ilusión como futbolista totalmente ahora como si él debiera aquí algo a la selección de Francia para nada porque la selección de Francia lo trató fatal pero tenemos aquí por ejemplo en una entrevista donde él dice que no quería dejar el fútbol mientras no ganara el Balón de Oro y que ha estado este tiempo luchando para conseguirlo a ver eso está muy bien pero es la sensación y abre el debate de oye y si Benzema ha ganado el Balón de Oro y ya a raíz de eso va a seguir jugando pero como que ya ha conseguido su objetivo y ya pues pues no se va no va a darlo todo al 100% como lo ha dado hasta conseguir el Balón de Oro ese es el miedo que hay en algunos madridistas a ver yo opinión personal mía creo que Benzema va a seguir dándolo todo igualmente a pesar de esto que sea criticable a pesar de todo yo creo que Benzema obviamente va a seguir dándolo todo pero lo que sí abre un poco la incertidumbre es tampoco ya teniendo una edad sí lo va a dar todo cuando esté bien pero va a ser más constante el hecho de que haya veces que como esté un poco de bajona pues no jugará o si pasa el Mundial pues oye es que estará cansado del Mundial porque según él dice que estará apto para jugar con la selección que no hay problemas con eso que tenía molestias musculares que podría haber jugado pero que no le gusta hacerlo cuando no está al 100% ah vale lo vas a dar todo con la selección pero el Real Madrid cuando te ha necesitado en estos partidos que hemos perdido puntos ahí no has estado y eso es lo que me cabrea que para la selección ahora va a estar óptimo al 100% y que podría haber jugado pero no me reservo para el Mundial vaya a ser que me lesione y a consecuencia de eso hemos visto un Madrid que lo necesitaba y mucho a Benzema y que hemos perdido puntos vuelvo a repetir pues esto es algo que al final al madridismo le cabrea porque esto se podría haber ahorrado si esto se hubiera dicho antes y se hubiera fichado porque cuando yo dije que no había que dramatizar con fichar un 9 era porque pensaba que estas cosas no iban a suceder no el hecho de que Benzema pudiera lesionarse por mala suerte en algún partido sino que incluso pudiendo jugar aunque no estés al 100% pues estés 9 partidos o 10 partidos sin jugar y que la mayoría de ellos hayan sido porque oye me reservo para el Mundial eso es lo que me cabrea y eso es lo que no esperaba encontrarme porque tú independientemente si vas a un Mundial o no te debes al Real Madrid porque es el club que te lo ha dado todo y ahora abre otro debate de si realmente hay que fichar en el mercado de invierno ¿por qué? porque imaginaros por un instante que Benzema lo juega todo en el Mundial y viene fundido después del Mundial y eso ya con Benzema imaginaros con los demás jugadores imaginaros con los demás jugadores pues ahora abre un debate de que oye lo mismo hay que fichar porque con Hazard no se cuenta Benzema veremos a ver cómo está después del Mundial y muchos jugadores después del Mundial que puede haber lesiones que muchos jugadores pueden estar fundidos después del Mundial y ese marrón nos lo vamos a comer en el Real Madrid por eso digo que oye yo confío en Benzema he defendido siempre a Benzema me parece de hecho mi futbolista favorito pero macho es que nos hemos quedado con el culo al aire cuando más lo hemos necesitado y diciendo que podía haber jugado y que él quería conseguir el balón de oro macho pues vale pues muy bien que haya conseguido el balón de oro se lo merece pero aquí lo que queremos es un jugador que lo dé todo por el club lo que hayas hecho antes da igual a nivel de presente en fin un saludo y nos vemos en el próximo vídeo